Hola Claudia, buenas noches, este lunes, este lunes ya casi al final de julio, es 27 de julio. Ya estamos llegando a agosto, donde se va a recuperar la economía, Lupis. Sí, sí, pero de otros países seguramente, porque la de México no creo, la de México no creo que vayamos muy por allá, la verdad. Ah, no, lo dijeron, que ahí con los hijos, y mira, como chingados, ¿no? Claro, obvio, obviously. Oye, qué buen programa el de la semana pasada, gracias por todos sus comentarios. Creo que estuvo mejor lo que hicimos, de no tener que poner a nuestro doctor favorito, a nuestro doctor Curiel, a escuchar nuestros chismes y demás, estuvo perfecto, fue muy claro, recibió comentarios muy bonitos, y eso me da gusto, y gracias por vernos, por seguirlo, y recomiéndelo, denle like. Y bueno, ya nos ha aclarado muchísimas dudas. Por cierto, yo les quiero recomendar, Clau, también hay un tuitero, que es un investigador científico, químico, bla, 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 y demás, con unas cartas credenciales también muy importantes, que se llaman Nanoprofe. Nanoprofe, para que entiendan, ya bueno, ya vamos a suponer, tú y yo, Clau, no sabemos nada, pero quienes sí saben de química, y quienes sí saben de investigación, y de ciencia, y demás, les están diciendo por todos los medios que dejen de consumir productos, milagro. Pero síganlo, arroba Nanoprofe en Twitter. Síganlo. Oye, y empecemos, Clau, fíjate que me quedé pensando que efectivamente este programa no es de política, pero dentro del entretenimiento también, fíjate, yo de chiquita iba a ver a los hermanos Ataide, después iba a ver a los increíbles hermanos Fuentes Gasca, ¿te acuerdas? Que salía un anuncio, quedan unos siameses en un pantalón, que eran los increíbles hermanos Fuentes Gasca, ¿no? Bueno, pues el circo siempre ha sido el circo, parte del entretenimiento, luego le quitaron los animalitos al circo, y estos pobres animalitos que han estado en cautiverio, sufren mucho, que no estaba bien que los tengan y los esclavicen, pero bueno. Luego vino, ahora se declaró en quiebra el Circo Soleil. Gravísimo. ¿Sabías eso? Gravísimo, con esta pandemia. Pero entonces resulta que nosotros... No, hombre, han caído terrible, terrible ha caído mucho, y también en México tenemos muy sano el espectáculo del circo, porque fíjate, ya tenemos montadas nuestras tres pistas. En una pista tenemos al avión presidencial, que está en la pista 1, que es el hangar. En otra pista tenemos a Lozoya, que la otra pista está en el hospital Ángeles del Pedregal. Ahí es una pista muy cara, es una pista carísima. Y luego tenemos la otra pista que está en Twitter, con Pati Navidad, que insiste en que la gente más poderosa del mundo, se quiere volver la gente más poderosa del mundo, para controlar al mundo que ya controla. O sea, a mí sí me da miedo. Oye, Lupis, qué risa me dio, porque Ana María Alvarado hoy que habló de Pati Navidad, ¿qué risa me dio? Dijo lo guapísima que salía. ¿Qué no sale? Sí, o sea, habló de su peinado, el maquillaje, cómo se pone, cómo posa, independientemente de hablar de la pandemia, cómo se posee y dice, y nada más puedo hablar de eso, porque del otro no le entiendo nada. Pues es que sí tiene un rollo muy, o sea, sigue insistiendo, ella luego lo va a negar, pero sigue diciéndole a la gente que no es que le pongan cubrebocas, que solamente es para los enfermos, en fin, una serie de disparates, de verdad que sí debía a Twitter, que se supone que controla, que yo tengo también contactos en el Facebook personal, que también hablan de planes, y luego se quejan porque les cancelan sus cuentas, pues cómo no, si estás desinformando, ¿no? Y luego lleva bloqueado a medio México, a medio mundo, y luego a la mayor cantidad son medios de periodísticos, y yo digo, cuando se le acabe su rollito de la pandemia y quiera volver a ser actriz, nos va a volver a desbloquear para que hablemos con ella y tengamos un intercambio de palabras, de comentarios, o cómo va a estar el rollo. No, pues fíjate, ya no va a poder, Clau, porque todos vamos a tener implantado nuestro chip con la tecnología 5G, entonces vamos a ser parte de un nuevo orden del que ella ya no va a ser parte ni modo, entonces tendrá que hablar, va a tener que ponerse de acuerdo con las personas que nos controlan mentalmente, para, ¿no? Yo creo que así va a ser. O sea, se va a quedar solo en el mundo. Libre. Sin el chip, claro, dime toda la razón, qué bárbaro, cómo no lo felicidades. Sí, así va a ser, ella va a seguir en la antigua normalidad, que es muy buena, seguramente es tan buena, que produce estos virus, esta pobreza extrema en el mundo, las instituciones de Estados Unidos, se cae el muro, el de muro de Trump, se le cae con el huracán Jana, oye, qué grave lo que está pasando en el norte de nuestro país, en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León. No, está cañón, ¿eh? Está cañón. Sí, está muy grave, está muy grave la cosa, yo creo que, ojalá les vaya bien, pues horas y horas lloviendo y las imágenes son terribles, ¿no? Yo digo que se está cayendo el mundo a cuentagotas, acabando el mundo a cuentagotas, y no nos hemos dado cuenta. Fíjate, la verdad es que sí, yo creo que sí nos estamos dando un poquito de cuenta, como que sí estamos cayendo un poquito en la cuenta, que si algo está cambiando y fuerte. Pero hay gente que no entiende, Lúlpiz, todavía no ha entendido, todavía viento, la tempestad y no sé, Lúlpiz, neta. Es increíble. Yo fíjate que no tengo cercano, a ver, a excepción de Flor, mi cuñada, gente más cercana no tengo que se haya contagiado de coronavirus, pero sí tengo muchos conocidos que han tenido, la mamá de una vecina mía, pues, en fin, sí tengo personas que tienen familias que hasta han muerto, o personas o trabajadores. Lúlpiz, acuérdate que te comenté del hermano de mi papá, que murió en San Diego, en una casa de ancianos, ahí murió de coronavirus, por vía de Dios. Se tienen que cuidar, eso está muy cañón y cuídense muy bien. Yo me quería ir al valle y dije, ay, está padrísimo, y desde ahí, pues, ¿cómo? Si Tijuana ha subido, creo que el 75% de contagios, no, pues, me tendría que ir en una ciploc, en una bolsita de esas de ciploc, o como sea, envuelta con egapac, toda, así. Claro, eso bajaría como tres kilos de pura agua, llegaría toda sudada, pero bueno. Oye, pues, así el circo, caray, así el circo, porque ya sabes que está muy divertido, porque mira, en uno está la mujer guapa hablando de un nuevo orden, en otro, en otra de las pistas, el otro hombre canta y canta y canta, canta, canta a veces bonito, a veces desafina, pero no hay ninguna denuncia, no hay ni, o sea, si estás acusando a tantos, pues, ¿dónde está la, o sea, cómo, no, esto es puro circo o qué? A Tolito con el dedo, lupis, además te voy a decir, esa cantada de Lozoya, te lo firmo, se los firmo a todos, es una cantada de complacencias, punto. Claro, claro. Oye, pero además te voy a decir una cosa, y entonces ya te decía que el circo o el otro, pues, es el avión, ¿no? Que hoy Víctor Trujillo pone un, un tuit, que además yo creo que lo pensamos todos, el presidente dice, un avión tan grande que las, las personas se ven chiquitas, y Víctor le puso, y es un país tan grande que el presidente también se ve chiquito. Súper chiquito. Así es. Ay, qué bonita cosa dijiste, lupis, qué mal. No, no, lo dijo Víctor Trujillo, lo dijo Víctor. Ah, ok, ok, ok. Pero oye, yo dije, oye, qué barba, lupis, qué, 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 qué brinante. Pero lo hemos dicho, lo hemos dicho, muchos hemos dicho que es un país, porque acuérdate que sus escenografías son así, son como magníficas, como así, que yo no sé quién se las inventa que lo hacen ver muy pequeño en un país tan grande y tan fuerte. Pero, bueno, y el día de hoy en Sale el Sol, cuéntame qué hizo Pam Cerdeira, por favor. Me encantó, lupis, porque abordó el tema de las terapias de conversión. Me encanta lo que está haciendo Pamela. Súper ágil, muy sarcástica, me encanta, me encanta, me encanta. Inteligente, muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y bueno, hoy toca ese tema y me encantó porque independientemente del jueguito de palabras que utiliza para tocar un tema y aterrizarlo, lo aterrizó divino. Lo aterrizó con Esteban Arce, o sea, como diciendo, y con dedicatoria, porque así, así prácticamente, a Esteban Arce y a Mauricio Clarke. No, bueno. Y exactamente tiene razón, porque Mauricio, fíjate que son dos opuestos, ahora sí que en extremos. Arce es homofóbico, tremendo. Así es. Y Mauricio Clarke es el que dice que ya no es homosexual por las terapias de conversión. Dime tú. Fíjate que yo entendería que no estoy de acuerdo en su posición, pero entiendo que Esteban Arce ha sido, es ultraderecha, tiene un pensamiento que ha ido así desde el principio hasta el final, en el cual, insisto, no estoy de acuerdo, pero se ha declarado homofóbico y tú sabes a lo que te atienes. No está bien. En el caso de Mauricio Clarke, a quien yo estimo bastante, que sí conozco, creo que la cosa es peor, porque tú aceptaste, ayudaste, dijiste, o sea, mucha gente se apoyó en ti para decir, ya, sí, soy gay, lo quiero aceptar y quiero ser libre, y que está muy bien. Cada quien tiene que ser libre de hacer lo que se le haga en la vida y de ser y elegir lo que quiera. Lo malo de Mauricio es que manda mensajes confusos, Clau. Sí, terrible. A mí me parecen los dos en su modo y su estilo. Mal, sí. Mal. Ninguno de los dos, porque yo te voy a decir una cosa, Arce también de pronto se mete en temas, Lupis, que, y públicamente también, que eso, en donde también influye, porque también es un personaje público, y también influye en temas que son, en donde uno no se debe emiter, el aborto y una serie de cosas en las que él no debería estar hablando, según mi punto de vista. Sí, claro, pero yo tampoco estoy de acuerdo, no creo que ninguno de los dos en su postura esté bien, pero uno por lo menos ha sido constante, Mauricio es inconsistente totalmente, o sea, es de un lado y luego ya se iba a casar, pero imagínate, tú no puedes ir jugando con la gente y lastimando a la gente de esa manera y después promover las terapias de conversión. Y ya déjate las terapias, acuérdate que él había dicho que ya no quería nada más con el medio del espectáculo. Exacto. Y de repente empezó a dar sus conferencias que, bueno, pues, no sé, pero después ya regresó y ya tiene programa, entonces totalmente, o sea, no tiene una convicción. Y lo vamos a ver, Lupis, con la tristeza, y te lo digo, en donde nos va a volver a sorprender con una pareja y aceptar que es gay. Te lo puedo decir. Pero, ¿te acuerdas que ya había dicho que ya tenía esta novia? Primero se iba, primero el novio, ¿no? Luego ya una novia casi, casi se la impone, es que es increíble, Lupis, lo que hace la gente. Se la impone, porque ahorita ¿dónde está la novia? Sí, es lo que yo quiero saber, sí. En el clóset, yo creo. Pero imagínate cómo podría ser novio de una persona o novia de una persona así, que no sé, bueno, en fin, digo, lo mejor para ellos, pero sí fue acertado de Pamela Cerdeira. Porque hay una cosa que está legislando. No, me encanta, me encanta. Está legislando con respecto a eso de las terapias de conversión, ¿no? Sí, qué bueno, Lupis, porque ya era necesario, no es posible que existan este tipo de terapias donde violentan las emociones, los sentimientos, los pensamientos de una persona, porque eso es lo que hacen esas terapias de conversión. Claro. Son tremendamente agresivas. Fíjate, estaba yo leyendo, Lupis, de la terapia de aversión, que es con lo que sale un poco, toca el tema en la película esta, Naranja Mecánica, en el año 71, y la terapia de aversión, Lupis, ojo, te inyectan, aparte de todo el pinche rollo que te meten a nivel cerebral, que está cabrón, güey, te inyectan para provocarte una adrenalina cabrona, que al momento de hacerlo, lo primero que es, es que te entra miedo, pánico, y después te proyectan imágenes de homosexuales teniendo relaciones, para que sientas rechazo, fíjate, mamá, el cerebro de la gente que implementó estas madres, cabrón, para que sientas rechazo. A ver, Lupis, si tú naces con, o te conduces con una orientación. Una preferencia, claro. Una preferencia, ¿cómo chingaba la madre? Este tipo de cosas te lo van a cambiar, es patético lo que uno puede leer de esto, Lupis. La verdad es que es muy cruel, y todas las personas que quieran manipular de alguna manera como esto, ¿están atentando contra toda tu libertad? Completamente. Está mal, yo creo, es tristísimo, pero hay que, de verdad, esa película si no la han visto, vean, la naranja mecánica. La tienen que ver. La tienen que ver, los que sean muy jóvenes seguramente no la han visto, pero está, la debe tener iTunes para rentar. Tienen que, fíjate, Lupis, que yo la vi chistoso, porque mi abuela era como mi bolsa, iba conmigo a todos lados. Y este, y Francisco, el papá de mis hijos y yo, la llevamos a ver naranja mecánica, no mames. Y oye, y mi abuelita sentada así, me decía, ¡ay, qué cosas, qué cosas tan malas, muchachitos! Y Francisco y yo no teníamos ni la más puta idea de lo que estábamos haciendo con mi abuelita, caray, no, abuelita. Pero era un peliculón, la verdad es que una gran, gran película, de Stanley Kubrick. Es importante, yo creo que es de lo mejor que ha hecho, que es un genio Stanley Kubrick, pero es de lo mejor de Stanley Kubrick. Sí. Pero es un genio. Hay que verla. Sí. Pues entonces, fíjate que a mí me sigue gustando mucho este programa de Sale el Sol y esta inclusión de Pam Serrera ha sido un gran acierto. Y con quien platicé ayer unas tres palabras, muy rápido, pero platicé un poco con él, fue con Roberto Carlos. ¿Cómo está? Rita, fíjate que ya ves que tiene COVID y ya le pregunté cómo seguía y demás. Y me dice que sigue bien, que ya se siente muy bien, que ya no más faltan sus últimos exámenes que digan que ya no tiene nada y que la doctora le dijo que ya va muy bien. Claro, pues es un chavo joven, saludable, ¿no? Y me da mucho gusto por él. Pero me gustó esto que hizo Sale el Sol de inmediatamente cuidar a sus conductores, que tengan su sana distancia, que no se contagien otros. Eso está bien, eso está bien, me da gusto, ¿no? Sí. Oye, pues entonces le agarró poquito, sería que como muchos que dicen que tienen fiebre y de pronto se les, o pierden el olfato, pero no con consecuencias. No, él sí perdió el olfato y todo, pero yo creo que lo que pasa con el coronavirus, y yo creo que por eso a la gente le resta importancia, es que es como un albur, es como una apuesta, es como un volado. No sabes si cuando te dé, uno, o vas a ser asintomático, dos, si vas a tener síntomas leves que puedas tener en tu casa, o tres, si vas a acabar en un respirador, una terapia intensiva y si tu cuerpo va a resistir, y qué partes de tu cuerpo va a atacar, si va a ser el pulmón, si va a ser el hígado, si va a ser todo tu sistema circulatorio, cómo ha sucedido, esa es la parte que la gente no entiende, o sea, lo de menos sería que te diera COVID y te fuese a tu casa y te tomaras paracetamol un mes, y el problema es que no sabes qué tan fuerte va a ser, no sabemos nosotros qué tan fuerte va a ser, y los doctores tampoco. Nadie sabe, no, nadie sabe, y además pues le quedan daños, quedan secuelas para que tus pulmones se recuperen después de tener el COVID, pues es un año, te falta el aire y demás. Leía una historia de un médico en Nueva York, lo leí en el suplemento de New York Times de Reforma este fin de semana, una doctora que tendría como 48, 49 años, según leí, muy disciplinada, que había hecho su especialidad en urgencias médicas allá en Nueva York, pero tocaba un instrumento, también practicaba baile, una mujer súper dedicada, y cuando empezó la pandemia, ella, pues imagínate, en urgencias se sintió rebasada, y de pronto ella se contagia de COVID, se recupera, regresa, y sabes que le afectó a ella el cerebro, de manera que empezó a tener problemas de paranoia, empezó a tener, acabó suicidándose, suicidándose. La familia fue por ella, la tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico para apoyarla, para que se recuperara, ella decía que había traicionado, que era inútil, que su trabajo no sería para, pero le decían, pero cómo no, claro que sí. El caso es que acabó suicidándose desesperada al ver el tamaño de esta pandemia, y a veces la poca respuesta de la gente. Una historia muy interesante en el suplemento del New York Times, de reforma de este fin de semana, lo pueden encontrar. Que es lo que, cuando la gente no entiende el un PIS, cuando uno juzga, ataca, comenta, opina, o como le quieran poner al hecho de estar hablando de lo que hace Pati Navidad, lo que también hacen otros, porque no nada más Pati Navidad, ¿cómo no hacerlo, Lupis? ¿Cómo no hacerlo cuando? Claro, porque, claro, tienes razón. Estamos viendo una tragedia, Lupis. Una tragedia mundial. Y no es que te metas, ni que sean tonterías. Y el otro día decían en un programa, según me dijeron, no, bueno, es que Pati nunca dijo que tomaran las, que no se pusieran el cubrebocas, solo dijo que ella no lo usaba. O Silvia Pascal no dice que tomes el dióxido, solamente ella lo usa. A ver, no necesito. El hecho que un famoso diga, yo uso estos tenis, ya es una recomendación. El hecho de que una persona diga, yo tomo dióxido de cloro, siendo famosa y teniendo seguidores, es una recomendación. Definitivo. Claro, sentido común, por favor. Claro. Sentido común. Pero bueno, el sentido común es el que no hay en este país, en la gente, en los comunicadores, en muchos comunicadores, en muchos artistas, y por eso estamos como chingada madre, estamos, carajo. Así es. Por eso al país le está yendo así, pero bueno. Oye, y una mala noticia fue la... ¿Ahora seguimos con circo o mencionamos? Bueno, vas a seguir con circo mejor. ¿Qué pasó, pues, Laura? Bueno, a vos. Cirquito, cirquito, porque estamos hoy en día de circo. Circus time. Pasen a ver a León. Pasen a ver a la mujer barbuda. A la mujer barbuda, sí. A la mujer barbuda. Bueno, vas, vas. Oye, y un piso. Estaba yo viendo en Twitter. Ay, no, primero déjame que platico. Y que la gente lo entienda, ¿eh? Estaba yo así dándole al... Cambiándole de canal y todo, y de pronto, en unicable, ching, mis ojos se quedaron puestos en el programa que nunca había visto de Laura Bozzo, sin censura. ¡Qué aberrante! Qué vasca de programa, Lupis, qué cosa más espantosa. Cuando estamos hablando de temas graves como ahorita, que acabamos de hablar de esto, de lo de la pandemia, toman el tema del cáncer de supuestamente un participante que tiene cáncer y que entonces quiere dejar a la mujer, a la novia, porque no quiere que acabe con él triste y que él se muere y no sé qué, no sé qué. Total, le organiza Laura Bozzo la boda ahí. Sí se ve demacrado el cuate, pero pues igual pudieron haberlo caracterizado. La neta, yo en esas cosas, y sobre todo Laura Bozzo, no me la creo nada, pero bueno. El tipo se ve mal y todo lo que quieras, yo me quedé a ver la neta, que el tema era cáncer, un chavo que ya no quería que la novia estuviera con él, yo dije a ver cómo lo rematan en este programa la conductora y también la productora, porque qué bruto, se sacan los ojos una a la otra, ¿va? Y entonces está un cuate cazándolos y entra la hermana del enfermo a decir que es una interesada, la noto, güey, un espectáculo, Lupis, que yo dije, qué bodrio de bodrio de bodrio. Y entonces hoy amanezco con un tuit que veo de Laura Bozzo, que le pide a los periodistas de espectáculos, que por favor no le pregunten nada de su ex, porque pues ella no se presta a circos. Qué bárbara, se ha de ver mordido la lengua y le salió sangre, pero no le ha dado. Hasta ahorita, fíjate, 67 puntadas en la lengua debe tener. ¿Y qué crees, Lupis? De lo poquito que viene el programa de Laura Bozzo, una, agarraron y alguien le sacó a colación allá en el programa, ¿eh? Te estoy hablando. Le saca el tema de Cristian, de su esposo, y agarra y dice, yo solo he tenido un esposo que es el padre de mis hijas, ahora sí le conviene, ¿no? El que tuvo no sé cuántos años, ya valió madres. Yo solo he tenido un esposo en mi vida, porque todo lo demás que tuve son chingaderas. Perdón, Laura, eres incongruente, porque cuando la gente, cuando tú le estás pidiendo a los medios que no te hablen para saber de tu ex, tú deberías de callarte la boquita y no hablar de tu ex. En tu programa, porque no tiene nada que ver el tema. Otro participante se llama Cristian, y entonces ella casi se vomita, y hace como que se vomita, porque así se llamaba el ex. Vuelvo a decir, Lupis, hay una incongruencia, bueno, es un circo, obviamente. Oye, ¿y en qué canal pasa ese circo? En Unicable. Unicable, órale. En Unicable. No, para brincármelo. A las 7 de la noche, de lunes a viernes, pero obviamente pasaron las repeticiones. Y de lunes a viernes, claro, o sea, está diario. Imagínate. Y entonces cuando ella pone en el Twitter que, por favor, los periodistas no la molesten con el tema de su ex, que porque a ella no le gusta el circo, y que hablen, por favor, con sus abogados, que ellos son los que van aquí. Yo ahí sí ya no entendí. Pero lo que tampoco entendí es, bueno, sí entiendo, porque ella es conductora y la otra es productora, ¿no? Pero un poquito de congruencia y sentido común, que es lo que siempre apelamos en este programa. Magda, Magda Rodríguez, si la señora hace circo en el programa que tú diriges, ¿cómo retuiteas algo? Es donde la mujer está cayendo absolutamente en el ridículo. Es que además, fíjate que sí es contradictorio, porque entonces tú presentas un discurso a favor de las mujeres y todos estos movimientos y devalúas, la verdad es que devalúas muchísimo la imagen de una persona. Y en general estás tratando al público como estúpido. Bueno, bueno, ya sabrás el tipo de público que la ve. Yo aviso, no la veo ni pienso ver ese programa y yo te había comentado, Lupis, que no lo había visto, que no había visto ningún programa. Me detuve ahí, mis ojitos pispiretos se detuvieron ahí y te juro por Dios que les pedí perdón porque es lo más, es basofia lo que está presentando Laura. Y te digo algo, Lupis, es tristísimo que hayan sacado a otros conductores buenos o con otro tipo de programas no tan cañones inunicable y que le hayan, y que hayan dejado a esta basura. O sea, está derecho de admisión de Pepillo, lo quitaron, ¿no? Derecho de, pero muchos, Lupis, no nada más fue Pepillo. Oye, si sacaron a esta, ¿cómo se llama? Ay, la otra que también hace este tipo de reacción. Fue mi amiga. A Rocío Sánchez Azuara. Fíjate, fue mi amiga, ni me acuerdo. Bueno. Rocío Sánchez Azuara. Yo prefiero a Sánchez Azuara mil veces que a Laura Bozo. Sí, claro, claro, claro. Ya si estamos hablando de esas chingaderas, ¿no? Sí, yo no entiendo por qué. ¿Cuál es la insistencia de llevarla? Y estuvo tanto tiempo insistiendo, insistiendo. Yo pensé que nunca le iban a dar regreso, pero pues bueno, ni modo. Es decir, caso. Y luego, siguiendo con el circo, ¿qué pasó con Adame? Ay, Lupis. Mira, yo Adame, o sea, lo traté, yo sé que ya se volvió, ya se enloqueció, porque todo lo que está haciendo de un tiempo para acá, es verdaderamente triste, por decir alguna palabra con respecto a la actitud que ha tenido Adame. Lo que sí me da una tristeza tremenda, Lupis, es ahora que vi la entrevista de su hijo Sebastián, que ya ves que su pleito con Carlos Trejo, el pleito de Adame con Carlos Trejo, trajo que Trejo sacara del clóset, por decirlo de alguna manera, al hijo de Alfredo Adame. En su condición de gay. Ok. No habíamos visto que Alfredo Adame no nada más apoyara, sino dijera que estaba orgulloso de su hijo, que lo apoyaba. Ya era el único hijo que le quedaba cerca, Lupis, porque había perdido contacto con nosotros dos. Sí. Por lo mismo que venía diciendo de la mamá y una serie de cosas. Ok. Sebastián, que es el más chico, es el que se mantuvo cerca de su papá. Y como dice Sebastián, porque yo, aparte de que quiero estar con él y es mi papá, porque yo lo necesitaba y porque yo me había sentido muy feliz de que él me apoyara. Ok. Entonces, obviamente, con un papá que apoya a su hijo en ese sentido, pero de alguna manera falso. Sí, claro. Se le sale en cualquier momento el encabronamiento. Ok. Entonces, imagínate que Sebastián, que sí lo ha hecho, pero tiene todo su derecho, saca en Instagram o en cualquier red su relación amorosa con su novio. Y está bien, pues claro, es su vida últimamente, claro. Oye, y si el papá le hubiera dicho algo, oye, pero no sé, discreto o algo, pero no, Adami lo apoyó perfectamente bien. Obviamente el niño está haciendo lo que corresponde a su vida. Sentirse libre, libre y liberado de hacer lo que quiere. Y de pronto, Alfredo Adami le habla por teléfono a Sebastián y se pone furioso, que porque cómo es posible que esté sacando esas fotografías, que esté dale y dale con el tema de la homosexualidad y de su condición y de no sé qué. Que porque a él lo molesta la gente porque tiene un hijo, perdón que lo diga Lupis, pero así lo dijo Adami y así lo dijo Sebastián. Que porque a él lo molestaba la gente porque tenía un hijo foto. No, Lupis. Es bárbaro, qué desagradable. Imagínate, no te puedes referir así de nadie, pero ¿y de tu propio hijo? Tienes que ser sumamente respetuoso. Tienes que ser respetuoso con toda la gente, con toda la gente y por favor, qué triste de parte de Alfredo Adami. Fíjate, te digo, yo Adami lo traté creo que en el mejor momento de su vida, cuando era un conductor exitoso, cuando era un empresario súper movido. No tienes una idea cómo movía todo, estaba en un nivel económico cañón. Todavía cuando estaba yo en hoy, me lo encontraba ahí en los pasillos y platicábamos y bien cuerdo, pero ahorita te lo juro por Dios que yo digo, ¿dónde está Alfredo Adami que yo conocí? Sí, como que perdía un poquito toda la brújula, ¿no? A mí también me cae muy bien, pero creo que referirse así de tu propio hijo, de tu familia, se me hace como ya perdiste un poquito toda la cordura. Y que no diga que uno miente, Lutis, porque tu Sebastián fue todo esto que yo te estoy comentando, lo escuché, no lo leí, lo escuché de propia boca de Sebastián. Y entonces Adami ahorita, pues es el hijo incómodo, obviamente, el último hijo incómodo de Adami. Y Adami se berlinda completamente de la paternidad que tuvo con los tres hijos de Maripaz Banquías. Qué pena, de veras, qué pena, qué lástima y qué buena. A lo mejor sea entonces mejor para los hijos que les suceda esto, a la larga, la verdad. Pues no sé si sea bueno para Adami, Adami a Dios. No, pero para los hijos sí, para los hijos sí, tener un papá, tener un papá así, pues claro que mejor, qué bueno, menos está cerquita, la verdad. Es una relación sumamente tóxica. Está muy, te hubieras metido mucha tristeza, porque si algo le había aplaudido yo a Adami, algo le había aplaudido yo a Adami, era verlo como estaba apoyando a su hijo Sebastián y ver la cara de Sebastián, que sabemos historias, Lupe, de gente que le ha costado o que simplemente jamás salió del clóset para no ser rechazada. Que sea rechazada. Oye, hay que hacer, ¿te parece que hagamos un programa de relaciones tóxicas padre e hijo a invitar a Adriana Páramo? Y hacemos un programa así, padres e hijos. Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Hay un montón. Hay unos que qué bueno, se reconcilian. Yo entiendo, porque pues somos, todos somos personas, seres humanos, tenemos temperamentos distintos, caracteres distintos, formas de pensar. Pero siempre tiene que existir un respeto y por supuesto que padres e hijos debe ser primero, no sé, la relación padre-hijo, madre-hijos, ¿no? Y no faltarse el respeto. Pero va a ser interesante ese programa. Sí, Lupe, porque yo estoy segura que parte de lo importante de una persona que quiere salir a confesar su orientación, cualquiera que sea, lo primero, lo que lo cobija, es la familia. Si la familia no lo hace, Lupe, está bien cabrón que salga a romperse la madre con la sociedad. Pero yo creo que en el caso de Sebastián, tiene una mamá, yo creo que Maripaz, no la conozco personalmente, pero me da la impresión de que es una mujer que apoya mucho a sus hijos. Que es una familia unida con Rocio Vanquels, o sea, se ve que es una familia unida, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, de hecho, yo la escuché en una entrevista a Maripaz, hablando de lo de su hijo Sebastián y de lo más normal y todo. Pero espérame tantito, yo así vi a Dame y ve la sorpresa que me llevé. Sí, pero yo creo que, o sea, yo no creo que Maripaz haya perdido la razón de ninguna manera. No, yo la verdad, por muchos problemas que hayan tenido los Vanquels, que pasa como en todas las familias, pasa que en todos lados hay problemas y que no todos, o sea, no todos por ser familia se tienen que adorar, aunque sean solidarios, pues no tienen que ser los mejores amigos. Pero no creo que sea una familia que va a renegar de los hijos, o va a insultar a Suna, eso no va a suceder, no creo. Bueno, pues así la cosa con Adame, oye, ¿y seguimos en la pista del circo? No, no, oye, en la pista del circo no, porque esto es bien serio. O sea, imagínate, hablando de Adame y sus pleitos con Carlos Trejo. Ay, como me cae mal Carlos Trejo, perdón que lo diga, pero me provoca muchas cosas por muchas situaciones de ese tipo, pero bueno. Acaba de salir que hizo su fiesta de cumpleaños en su barrio, Lupis, con más de 100 personas, sin cubrebocas. Qué barbaridad. Llamaron a la policía, llegaron patrullas, él dice, ah, que hasta balas subió. Ah, no, pues mira tú. Por eso llegaron las patrullas. Pero no hay problema, porque ya ves que Carlos Trejo, aparte de tener un historial de fantasmas, pues ahora vamos a tener que entender que Carlos Trejo, pues es apoyado por la autoridad, como él dijo, que era apoyado por la autoridad, y que no había problema en absolutamente nada. Perdón, Lupis, estamos hablando de la pandemia y estamos hablando de que si es malo que te subas a un elevador, ahorita, no hay elevadores en cualquier lugar, o te lo voy a poner así, porque no he ido a otros lugares, pero en algunos hospitales y en algunos centros comerciales no está permitido el elevador. Claro, no hay que ser prudente. A ver, yo estoy yendo, yo voy al dentista, y resulta que mi dentista está en el piso 9, yo me estaciono en el 4, pues uso la escalera. Si están abiertos, porque es un hospital, pues tienen que estar abiertos los elevadores, pero yo me acuerdo que para el mismo caso sí, pero no para la gente. Pues no, claro, a ver, si no lo necesitas, o sea, si sí puedo caminar y si puedo subir escaleras, pues mejor usas la escalera, por supuesto. Tienes que evitar los lugares, y eso de que me apoyó la autoridad, qué cosa tan, qué es tan absurda. No, 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 bueno, Carlos Trejo, no nomás tache, no nomás tache. Ay, mondrigonaco, pero bueno, ya cambiemos de tema, ¿qué otra cosa? Oye, pues es que me da risa porque como si me apoyó la autoridad, eso quiere decir que ya, como los polis dijeron que puedes hacer tu fiesta, entonces ya a nadie le va a dar coronavirus, porque los polis dijeron, ah, pues un toco súper inteligente. No te digo, es un naco, solo un naco puede decir semejante estupidez. Semejante estupidez. Oye, y ya cambiando de tema y saliendo de este circo terrible que ha sido esta semana de tanto, tan, tan, tarararararán, tan, bueno. A ver, es una nota triste, es una nota, ándale, así, así, haciendo malabares, ¿no? Es una nota triste porque fíjate que murió Olivia de Javilanda a los 104 años, porque yo creo que ella ya esperaba su muerte, o no sé, la verdad. No, sí. Pero fíjate que, oye, Claudia, a estas alturas no podemos decirlo, porque ella es contemporánea a nuestro secretario de comunicaciones, perdóname. La verdad, ella podría ser secretaria de salud, ¿por qué no? Pues este gabinete está en las juventudes. Claro, claro. Todavía le quedaba carrera por hacer aquí en México. Pero bueno, total que murió Olivia de Javilanda, que yo la recuerdo como, era Melanie en lo que él bien se llevó, que fue la película más importante, que hizo que hizo muy buenas. Estaba viendo ahorita todas las que hizo, pero hay unas calles tan pendientes, que hay que ver, son los años 40, ¿no? Y también leía, ella, también leía que ella peleó con la Warner, tuvo un, consiguió que, o sea, los estudios cinematográficos, como han visto en algunas otras series que hemos platicado aquí, ya no me acuerdo cómo se llama la que vimos. Una que se llama Hollywood, me parece. Bueno, los contratos, sí, eran como un poquito abusivos, como han sido mucho con los creativos, con los cantantes, las disqueras, te acuerdas que ha abusado mucho de los compositores y demás. Pero bueno, la Warner y otros estudios, pero en especial la Warner, que es la de Olivia de Javilanda, luchó por eliminar este tipo de contratos que eran extensivos, aunque se venciera y ellos tenían derecho a alargarlo. Y ella luchó por eso y consiguió que, consiguió que se acabara con eso y que fueran condiciones más justas para los actores. Pero bueno, Olivia de Javilanda, Melanie, en lo que él bien se llevó, murió a los 104 años. Es que mira, Lupis, uno dice, híjole, 104 años, perdón, pero creo que la abuelita de Laura Zapata está en los 102. Sí, algo así, algo así, sí, 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 sí. Sí, pero bueno, pues... Oye, Lupis, hay unos que he leído que llegan a los 116, 117. Bueno, hay teorías que también llegan mucho más, pero... Sí, claro. Bueno, pues Fidel Velázquez llegó como a los 208, ¿te acuerdas? El de la CTM. No es cierto, es una broma. Es una broma muy local en México. Muy local en México. Ay, pero ya se veía de esa edad. Sí, 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 de 214. Pero bueno, oye, vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones, de recomendaciones de esta semana. Yo no tengo muchas, pero son buenas. Les recomiendo para entender muy claro todo el rollo de... Ya la habíamos comentado aquí, ya la habíamos platicado, pero para entender todo el rollo de Odebrecht, vean el mecanismo. El mecanismo es una serie brasileña muy bien contada, de varias temporadas. Véanla, está en Netflix. Esa hay que verla, Clau. Se entiende muy bien cómo operaba el mecanismo. Ah, ok. El Netflix. Brasileña muy buena, no es de este año, ya tiene un ratito, pero bueno. Luego vi una serie holandesa. A ver, si tú tienes otra recomendación, me dice ahorita, pero ¿ya nos recomendaste el de Laura Vos? No, pues, no, vi a Laura. Y no las recomiendo. Bueno, también se vale decir lo que no deben ver. Fíjate que vi una que se llama Twelve, Twelve, el Netflix, que se trata de, es holandesa y se trata del jurado. Hace cuenta, eligen a 12 jurados para el juicio del milenio, ahí, ¿no? Que están juzgando a una mujer acusada de haber matado a su hija y, en retrospectiva, también de haber matado a su mejor amiga. Pero lo interesante de esta serie, digo, aquí en México, en un país más pequeño, pues, es una noticia importante que cubre todos los titulares y demás, que es una perspectiva, es una sociedad mucho más pequeña, ¿no? Pero el caso, que lo importante de esta serie se llama Twelve porque habla de la vida de los 12 jurados y en qué condiciones llegan a ser jurados para este juicio tan importante. Lo que está viviendo cada jurado en su vida personal. Y está bien interesante porque, a diferencia de esos jurados que vimos con O.J. Simpson, que los encerraron en un hotel, aquí estos jurados, cada quien se va a su casa, hace su vida normal y regresa a ser jurado. Y entonces estás viendo que uno tiene... Está bueno, porque una mujer, pues, sufre por el que el marido es un celoso, el otro es un hombre que vive solo, el otro... En fin, cada quien, su situación especial, y eso lo hace interesante la serie. No es una serie ágil, rápida, ni de balazos, ni de persecuciones, pero está interesante, muy interesante. Me gusta, me gusta, me inquieta. Y lo mejor que vi, que todavía no lo acabo de ver, lo mejor que vi, que encontré y que me la recomendaron y que dije, vamos a ver, vamos a ver. Es una serie documental que se llama El amor en el espectro y tiene que ver con el tema que hemos tocado aquí, que es el autismo. Entonces, habla y le da seguimiento a varias personas que tienen autismo en esta afán de conseguir una pareja para hacer una buena relación, tener una relación interesante. Me gustó muchísimo porque aprendes mucho a entender la vida de una persona que tiene autismo, ¿no? Cómo se relaciona, te sensibilizas mucho en esta condición, sabes de lo que se trata porque lo estás viendo. No te lo están diciendo en un libro escrito. La persona que tiene autismo dice, bueno, yo tengo autismo y soy así, la cuestión sensorial, la cuestión así, te explica cómo es la vida, cómo la ve, su relación con su familia, o sea, la relación que tiene la persona con autismo con su familia y además con el entorno. Hay una persona especializada, esto es en Inglaterra, es una persona especializada en enseñarles a ellos cómo relacionarse para poder construir una relación de pareja. Está muy interesante. A mí me suena súper interesante, Luquís, porque te voy a decir, de por sí nos quejamos con una relación, entre comillas, que se da entre gente sin ese tipo de condición, y nos quejamos, que porque es muy complejo todo el rollo, ¿verdad? El rollo del ser humano y todo. Imagínate lo complejo que puede resultar esto, Luquís. Claro. O cañón. Pero les va a gustar muchísimo, vean, es el amor en el espectro. Está muy, muy divertida. Muy divertida, no me refiero de que, ¡ay, nos vamos a reír! No, está muy divertida porque, o sea, me gusta mucho cómo los presenta la producción. Además, están muy bien, ellos están cuidados hasta la producción, porque además, pues va a la cámara, tú sabes cómo son este tipo de documentales, va a la cámara con ellos, y son muy amables, porque les dicen, oye, ¿te sientes incómodo? ¿Quieres que paremos? ¿Quieres tomar un descanso? Sí, perfecto, vamos, toma un descanso. Muy, muy humana. Una serie mucho muy humana. Véanla. Hoy me la voy a aventar, Luquís. Ve, el amor en el espectro te va a sensibilizar muchísimo. Y como a mí me, bueno, como a mí me sensibilizó bastante. Netflix, ¿verdad? El Netflix, el Netflix. Yo la después ya vi, no he seguido viendo otras cosas, pero sigo viendo mis crímenes en Acorn TV, que es una delicia, porque es muy padre, los veo y los veo, y duran una hora y media los capítulos, pues es un placer. Y cuando te quieres dormir y estar tranquilo, sigo viendo mis Midsommar Murders, todos los asesinatos de Midsommar, que es un pueblito inglés, muy rico, pero eso está en Acorn TV. Yo eso siempre está en mi cartelera, siempre. Sí, 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 sí. Los crímenes. Claro, pues es que fíjate que, a ver, hay unos crímenes. Mira, lo interesante que yo creo que pasa con todas las historias de crímenes es cómo están escritas y cómo están contadas, cómo están platicadas. Lo que tienen las series inglesas es que van con, respetan muchísimo este género del suspenso, y entonces lo que hacen es plantearte la situación, las falsas claves que te dan, ¿no? Las pistas falsas, el que tú supones que es el asesino, pero la verdad es que siempre no, porque tenía otras... Entonces te va, la verdad es que son... Yo tenía un profesor, son muy inteligentes, tenía un profesor de lógica en la Universidad Panamericana, ya para, desde el primer semestre, la lógica en la carrera de filosofía dura varios meses, pero este profesor de las primeras cosas que te hacía era ponerte a leer los crímenes del Padre Brown, las novelas de Arthur Conan Doyle, las de, ¿cómo se llama? De Sherlock Holmes, para que fuera... Para pensar, eso te hace pensar muchísimo. Ay, Lupis, hay que poner a mucha gente a ver eso, para que piense. La verdad, sí, no, claro, es que de veras que sí, sirve mucho porque... Razonas, razonas. O sea, tú te has dado cuenta, ahora que estuvo aquí con nosotros, el doctor Francisco, nuestro doctor, la gente te decía, es que tienes que ir a ver un video, como si un video respaldara. ¿No? O sea... Cierto. Tú y yo nos podemos sentar aquí y decir, te voy a vender... Es más, yo tengo una veladora con el... de John Lennon, que conseguí ahí en Vancouver. Eso no quiere decir que yo crea que John Lennon sea un santo, pero a lo mejor tú y yo hacemos nuestro canal y decimos que esa vela, tú y yo la prendimos y nos hizo un milagro y la gente lo va a creer y la vamos a vender y nos vamos a ser millonarias. Y cuando nos cuestionen, pues nuestros defensores dirán, pues voy a ver el video para que veas que es cierto. No, bueno, no sé. No, no, no. Es una locura. Esto no lo hace cierto. Ese tipo de actitudes y de reacciones, Lupis, y que son constantes y que... Es cuando dices, ¿qué hay atrás? Lupis, no es porque quiera volver al tema de Pati, Navidad. Te juro, te lo firmo. Hay alguien a tres repartos. Esto no es de gratis. No es de gratis, Lucas. Ya, ahora te voy a decir algo. Para que tú llegues a defender de esa manera, a incitar a tus seguidores, a poner en tu imagen, que pues es de lo que ellos, de lo que ella vive, por lo menos, ¿no? es porque está siendo terriblemente manipulada. ¿No? Lo que dijimos ya en otro programa, la libertad no está en usar un cubrebocas. La libertad está en tu cabecita. Y cuando tienes... O está ya totalmente y absolutamente loca, o hay un interés más jodido del que estamos viendo atrás de ella que le vale madres. Pues sí, pero desgraciadamente hay mucha gente que le cree. Y como tú dices, pues ya, a Joana Vegaviestro ya la bloqueó, a Anita ya la bloqueó, a Gustavo Adolfo. ¿A todos? A mí me bloqueó, a ti te bloqueó. O sea... Oye, dice una tuitera que me sigue. Algo puse de para ti y dice, a mí me bloqueó. Y dice, y no la seguía. Y ni siquiera, fíjate. Oye, ahorita que me acuerdo, cambiando de tema radical, me acordé ahorita que mencionaste Twitter que empezaron a salir los promocionales de La Mexicana y el Güero, que es la próxima producción de Nicandro. Perdón el cambio radical, pero estamos... Ahorita que estamos hablando de cosas que se van a hacer o que se hicieron o que hay que ver, yo creo que va a estar buena, ¿no? O sea, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Pues es que hay que ver el tono, hay que ver cómo se hace, cuántos capítulos son. ¿Por qué? Porque Lupis, a mí me ha pasado que de pronto está súper bien, este, así como muy atractivo el rollo, la presentación y todo, y luego se cae. Mira, la verdad es que yo tenía muchas ganas, confieso, reconozco, que tenía muchas ganas de seguir Rubí hasta el último capítulo. Tenía ganas de verla, de verdad, porque tú sabes, Clau, lo sabes perfecto, que una novela cuando es muy buena se disfruta con mucho gusto y cuando es muy mala se disfruta con mucho gusto y se tuitea, pero cuando es mediocre y que no te da ni para escribir, o sea, cuando ya dices, el siguiente tuit va a ser repetido de hace dos días, ya no puedo ponerlo, ya, ya no está divertido, ya no me aportas nada, es lo triste que pasó, a mí me pasó por lo menos con Rubí. Y con muchas otras cosas, Lupis, que mira, si uno ya no habla de ellas es por algo. Claro, claro, pero esa es la que, pues, yo creo que ya va a empezar pronto, y sabes cuál quería ver yo, y pues ya me di cuenta que no la estrenaron en México, la de Rocio Campo, esa sí para que veas, a mí las producciones de Rocio Campo me gustan mucho, me parece que trabaja muy bien, y se estrenó, pero creo que en Estados Unidos su telenovela, pero pues ya llegará en México algún día. Fíjate que la de Rocio Campo, ya nos fuimos hasta, nos fuimos a Patagonia, pero bueno, la de Rocio Campo, ¿te acuerdas la que hizo con Maite Perroni? De que era fea y luego se convertía, cuando prometió que no iba a cambiarla, sí. Pues sí la cambió. Sí, es cierto, es cierto. O sea, ¿quién es? Y le preguntamos, ojalá que no sea real, y sí fue. Y sí fue. A ver, si es cierto, eso sí es cierto, tienes toda la razón, no nos gustó, sin embargo, reconocemos que por lo menos la producción era buena, o sea, no estaba mal producida, aunque sí era un tema repetido, repetitivo y copiado, si eso fue lo que no nos gustó. Lo que me gusta de Rocio es que tiene una producción cuidada y dirige Benjamín Cárdenas, que es estupendo, que es estupendo. y hay muchísimas cosas de Rosy que yo podría decir que son estupendas, pero esta en específico, yo dije, pero ¿cómo? Sí, tienes toda la razón, al final fue como una medio traicioncita, pero ha hecho otras cosas muy buenas, ¿no? Ha hecho otras cosas muy buenas que estamos esperando que ya salgan para tener otra cosa que ver en televisión abierta, que como sea, y va defendiéndose contra todo. Pues sí. No, pues sí, es que todo el mundo es que todo el mundo decía que la televisión abierta se iba a acabar con las plataformas, de la misma manera que decían que los libros se iban a acabar con todo lo digital, pues los libros siguen, yo acabo de contar. No, todo sigue. A mí me gusta el libro en hojita, claro, y el periódico impreso sigue, y sigue, punto. Hay cosas que van a quedar sin la televisión y el teatro, todo, no, hay para todos, hay para todos. Oye, el teatro ha sido, el teatro y el cine son de los más sufridos con esta pandemia. Terrible. Los cines están perdiendo muchísimo dinero, no pueden abrir, los teatros también. El otro día que alguien decía, no, bueno, pero los teatros hay una sana distancia. No, 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 perdón. La mayoría de los teatros tienes que estar así para que camine el de atrás, o sea, no, están, los teatros ni con la ocupación total salían con... Sí, pero tendrá que haber alguna forma, tendrá que haber alguna forma, el gobierno debería de alguna forma apoyar un poquito al teatro para que puedan salir adelante, porque es un espectáculo que vale muchísimo la pena. Uy, Luquís, no. Muchísimo. Perdón, si no hay para medicamentos, si no hay para los niños con cáncer, si no hay para... Olvida lo que vaya a haber para esto, ¿eh? No, pues ya se acabó el fondo de desastres y está, mira cómo están los países en el norte. Pero cuando le quieran hacer cuentas, él tiene otros datos, se van a chingar ustedes. Pero van a salir todos a defenderlo, como lo están haciendo en este instante. Pero bueno, es momento de despedirnos, esclavo, ha sido un placer, uno piachera este lunes. Un placer, Luquís, verte, platicar, retomar este circo que Dios de mi vida, qué cosa, qué circo es este país completo. Completo. Pues tenemos pendiente entonces este programa con Adriana Paramos sobre los hijos tóxicos. Si ustedes nos quieren mandar qué padres e hijos consideran una relación tóxica para que la analicemos, platiquemos de ella, cómo la ven, si se solucionó o qué pasó, aquí recibimos sus sugerencias. Claro que sí. Tus redes sociales, Clau. Pues Twitter, la de casa, Instagram, Claudia en casa y ya. Ok, yo estoy como Lupita Martínez en Twitter, en Instagram, en Facebook, también hay un Facebook del programa y también hay un de historia en historia del programa en Instagram y un de East en Twitter y visiten la tienda con el link que está en Twitter y el link que está en el Facebook y bueno, pues díganos qué quieren para ver qué productos vamos a tener ahí. Pero bueno, denle like al programa, por favor, denle un like, pónganle una cosita así para que nos ayudarían muchísimo. Si pueden, compártanlo y visítennos y muchísimas gracias. Pónganle la campanita para que les avise que ya va a empezar el programa y el chat en vivo. Muchas gracias, producción. Gracias, producción. Gracias, Lupis y gracias a todos ustedes por vernos. ¡Gracias!